Buenos días jóvenes, hoy estamos en su primer día de clases para conducir un avión Pero nosotros ya sabemos conducir aviones porque es verdad que nos ponemos a jugar en Playcraft 5 Y ahí manejamos aviones y derrotamos a todos Pero ahí es un videojuego, ahí es un videojuego Bueno jóvenes ya, por favor, por favor, que no me pagan por hora Ah, pues, ahí está bien, miren, le doy un dólar para que no llore Para que se compre ahí su caramelito Qué rico, qué rico, denme, denme, yo quiero Bueno, ya, ¿quién nos va a enseñar? A ver, explíquenos, por favor, explíquenos Escúchame, por favor, primero suban a sus aviones Mora, ahí hay aviones rojos y Spartor Se llama Spartor, ahí está Ya me subí, ya tengo licencia para manejar aviones, soy la mejor No, 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 espérense Ya me subí Señorita, hágame caso, por favor Ay, está bien, espérate, espérate, señor instructor, mire para allá Dígame, 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 ¿para dónde? ¿Qué es en el medio, instructor? Spartor, ay, se me arredó Spartor, una mitad de likes para el siguiente video ¡Dame mi like, dame mi like! ¡Dame mi like para el siguiente video! Así que no se olviden de dejar su like, suscribirse Y recuerden que en la descripción está mis redes sociales Como mi Twitter, el Discord de todos ustedes donde pueden hablar conmigo Mi Twitter, bueno, mi Twitter, ya lo dije Mi Instagram, mi TikTok y donde hago directos todos los días en Twitter Todos los días, sí Pero bueno Soy vampiro Ya te he dicho que te vamos a transformar ya en algún momento Bueno, jóvenes, ¿vinieron a aprender o a hacer TikTok? No, 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 qué malo También, oiga Saludos TikTok, aprendiendo a volar en Minecraft Parte 1 Hashtag Recuerden chicos que para aprender a manejar aviones en Minecraft Lo único que tienes que hacer es subirte Y volar Pero, ¿qué me pasa? Pro Instructor Así se vuela Ay, ay, ay Y Frensito estoy abajo, perdóneme Me emocioné, es que usted me dijo que sea TikTok ¡Ey! Me caigo desde dentro del TikTok No Jovencita Ay, 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 ay ¿Estoy bien? Ay, 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 ay ¿Estoy bien? Estoy bien, pero me dolió un poquito la... ¿Estás completa? ¿Estás completa? ¿Estás completa? ¿Estás completa? ¿Estás completa? ¿Estás completo? ¿Estás completo? Sí, ¿estás completo? ¿Estás completo? ¿Estás completo? Ah, qué fácil, instructor Somos muy buenos, ¿verdad? A ver, jóvenes A ver, jóvenes Hago TikToks y encima me sé manejar aviones En primer lugar, en primer lugar, no está permitido conducir viendo el celular ¿Cómo? Señorita, baje por aquí ¡Pero si se puede! ¡Mira, instructor! ¡Aaah! 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 ¡Instructor! ¡Pero instructor! ¡No! 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 ¡Yo me voy! ¡Ay! ¡Instructor! Bueno, se nos fue... ¿Ya ves lo que hiciste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero él me dijo que graba mi TikTok! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero se fue por allá! ¡Pero se enojó conmigo! ¡No sé! ¡Se enojó! ¡Se enojó conmigo! ¡Yo no hice nada! ¡Pero es que tú también! ¡Yo manejé! ¡Es que yo me cayó una vez! ¡Yo manejé y tú manejaste! ¡Él no dijo que manejemos! ¡Yo me puse a manejar y me seguiste! ¡Ya ves! ¡Tú también eres un tonto! ¡Uy! ¡No vamos, vamos! ¡Oye! ¿Pero si te diste cuenta que sobrevivimos? ¿No? ¿No golpeamos un poquito? ¿No? Estoy aquí con la pierna... ¡Es que tampoco nos elevamos tanto! ¡Ajá! ¡Pero fue muy divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Quise disfrutar! ¡Muy aguafiestas, Spartor! ¡Muy aguafiestas! ¡Ya! ¡Pero! ¡Pero por la próxima vez no te pongas a hacer un TikTok, por favor! ¡Conduciendo un avión! ¡Pero él me dijo! ¡Vamos a hacer una práctica! ¡No es para hacer TikToks! ¡Yo le dije! ¡Mire, si podemos hacer! ¡Y se la aprueba! ¡Era sarcasmo! ¡Mira, te hago tu TikTok! ¡Era sarcado! ¡Bienvenidos a un tutorial de Minecraft! ¡Y en ese momento lo que vamos a hacer es aprender a subirte a un motociclo! ¡Y así avanzamos! ¡Wuuu! ¡Y así aprendiste, chicos! ¡A manejar una vez! ¿Qué comiste hoy día, Mora? ¡Está muy feliz! ¡Es que soy tiktoker! ¡Soy mora tiktoker! ¡Mora tiktoker! ¡Ay, me bajé! Vamos a dejar esto por aquí ¡Ey! ¡Mira un niño! ¡Ay, niño! ¡Pareces un ladrón! ¡Hola! ¡Hola a ustedes! Justo a lo que quería hablar ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es que no me importa lo que tú pienses! ¡He tenido un mal día! ¡Así que! ¡Pero! ¡Quiero barrer! ¡Quiero arruinarles los días a ustedes! ¡Así que! ¡Mira, mira! ¡Tú! ¡Tú! ¡Toma! ¡Toma eso para ti! ¡Pero! ¡Pero! ¡Basta! ¡Basta! ¡Tranquilo! ¡Me voy! ¡Los odio! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Le quise arruinar el día! ¡Dios! ¿Qué pero? ¿Qué le pasa a ese loco? ¡No! ¡Con mi super velocidad! ¡Chum! ¡Ay! ¡Tengo cuatro! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy transformando! ¡Me estoy transformando! ¡Me estoy transformando! ¿Qué? ¿Qué? ¡No la creíste! ¡Eh! ¿Cómo hacerle una broma a tu mejor amigo? ¡Tú! ¡No puede ser! ¡Vamos! 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 ¡Que nos esté esperando Sam! ¡Vamos! ¡Mora TikToks! ¡Búsqueme! ¡Búscame en la descripción! ¡Tutoriales de cómo buscar a Mora en TikTok! ¡Vas a TikTok! ¡Videos todos los días! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Oye, Spartan! ¡Estás muy bonito hoy! ¡Ah! O sea, así de vampiro y todo, pero estás muy guapo! ¡Sí! ¡Es que me mojé la cara hoy día! ¡Estás hermosísimo! ¡Me vi en el espejo y adivina qué! ¡No vi nada! ¡Ay! ¡Qué gracioso eres! ¡Eres el más gracioso del mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Spartan! La verdad es que cada día pienso que eres el chico más bonito del mundo. ¡Eres el chico más hermoso del mundo! ¡Dime! ¿Lo sabías? ¡Lo sé, lo sé! ¡Estoy muy pálido! ¡Y! ¿Sabes cómo lo sabemos? ¡Poco mames son rojas! ¡Vamos a hacer Minecraft tutorial de TikTok! ¡Maneras de decirle a tu mejor amigo qué es el más guapo del mundo! ¡Te acercas a él! ¡Este pálido! ¡Le miras a la cara y le dices! ¡Hola! Oye, mejor amigo, eres el más guapo del mundo. Deja tu like y suscríbete para más contenido en TikTok. Soy Mora TikTok. Ya, por favor, que me voy a sonrojar siendo vampiro encima. No, no. Sí, te verías muy lindo sonrojado. No. Pues, ay, bueno. ¿Sabes qué? Quédate aquí un ratito, ¿va? Quédate aquí un ratito. Va, va, voy a checar las motos. Necesito hablar algo con... Ay, cuántas motos. Necesito hablar algo con Samu, ¿va? No te muevas de aquí, por favor. Que si tú te vas, mi vida se me va, se me va, se me va. Ok, ok, ok. Muchas gracias, mira, te regalo esto para ti porque te encanta el dinero de Minecraft. Adiós. Dinero, 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 dinero. Adiós, espérame allí. Ay, ay, ay. Tengo, chicos, tengo que hablar con alguien. Ahora que Samu está por aquí, tengo que hablar con alguien porque, porque, no sé, me han traído unas ganas enormes de abrazar a Esparto, de darle besitos y de salir con él. Ay, creo que me gusta Esparto, creo que estoy enamorada de Esparto. ¡Ey, tu, Samu! Hola. Hola, Samu. Hola. Veníamos por aquí de paso y, y, este, bueno, la última vez, ¿sabes? Te cayó la poción y te enamoraste de mí y así, cositas así, cositas así. Sí, sí. Sí, pero no te preocupes. Sí, fue una cosita morada. De hecho, pueden ir a ver el video de eso donde Samu se enamora de mí. Pero, oye, Samu. Sí, es muy entretenido. Oye, Samu, quería pedir tu consejo. Ya que te estás por aquí y no encuentro ninguno de mis amigos. Va, ¿qué? ¿Tú tienes amigos? Sí, tengo muchos amigos, pero son nociosos y no suben, no suben videos, entonces tengo que hacer más amigos. Pero bueno. Pero sí que entienden mis amigos. Pero sí que entienden mis amigos. Creo que entendí eso. Creo que entendí muy bien eso. Pero se les quiere. Pero bueno, escúchame, 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 por favor. Dime, dime, dime. Te escucho, amor, amor. Necesito un consejo, Samu. Lo que pasa es que mi mejor amigo creo que me gusta y quiero declararme a él y así decirle cosas bonitas y decirle que me gusta mucho. Pero, ¿cómo se le declara? Porque todo lo que le digo no me cree porque cree que es broma. Pero, es que, pero, 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 es tu mejor amigo, ¿no? Sí. Tipo, es que, es que nunca había novios. Mejores amigos para siempre. Mejores amigos para siempre. Bueno, ya no sé la canción, la verdad, pero. Yo tampoco. Escúchame, ¿cómo me le declaro? No me cree, cree que no lo hago de broma. Mira, mira, un consejo es no llevarlo al circo. Ok. Siempre termina mal. Porque luego, sí, termina pasando contigo. Ya, sí, sí, eso sí, lo sé, lo sé. Entonces. Lo otro sería llevarlo a su lugar favorito. Y ahí. Y ofrecerle su comida favorita. Ok, 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 sí, sí, sí. Ya sé dónde puedo llevarlo. Y cómo va a ser, y cómo va a ser contigo, se va a sentir cómodo. Ok, 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 sí, 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 está bien, está bien, está bien, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ser el mejor, Samu. Adiós, Samu, que te vaya bien el circo. Bye. Samu, dejen like. Saludos, saludos, Samu. Espartor, 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 espartor. Dime, dime qué pasó. Vamos, vámonos, vámonos, que te tengo la mejor sorpresa del mundo. La mejor sorpresa del mundo Para el mejor chico del mundo, ¿ok? ¿Ok? Uy, ¿y eso? A ver, te sigo, Doe Sí, que me sigo Va a ser fin del mundo Tú y yo juntos Te sigo Ay, ay, ay Qué guapo estás, Spartan Hasta el fin del mundo Qué guapo estás, Spartan Así blanquito y todo Pero estás guapo Adiós, vámonos ¿Estás bien? Sí, sí, sí Es que no puedo dejar de apreciar tu belleza Pero vámonos Ok 20, 20 Ya estamos por llegar A ver, te sigo, te sigo Vamos, vamos, vamos A ver, qué pasa ¿Por qué me estás por aquí? Ojito, mi lugar favorito Donde me fui al baño Sí, 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 señor Bueno, no es como tu lugar favorito Yo lo sé Pero es un lugar muy bonito En donde podemos pasar momentos bonitos Tú y yo Mira, podemos echarnos aquí Mirar el atarde... Ay, bueno El cielo no está a mi favor Pero podemos echarnos aquí Ya me di cuenta Y ver el atardecer Ahí todo bonito Y tú te echas aquí Podemos echarnos juntitos De la mano Mira, esto que es un cofre Que no tiene nada que ver Lo vamos a quitar Pero, Mora, ¿estás bien? Ahí está Ahí lo ponemos ahí Y mira, si tienes sueño Te echas aquí Yo te acompaño al lado Y si quieres comer algo Voy por este pastel Y te lo entrego Porque te mereces Todo lo bonito del mundo ¿Sabes? Porque ese chico Mora, Mora, mírame los ojos Mírame los ojos, Mora Te miro a los ojos Te miro Ok, ¿qué pasa, Mora? Mora, Mora ¿Qué pasó? Mora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mira, eso es para ti Te mereces esa rosa Y muchas más Te mereces muchas cosas bonitas Mora, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy día? Estás muy extraña ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Mira, mira Acabe otra rosa Mira, para ti Otra, otra, otra Para ti Porque te mereces Todas las rosas del mundo Acabas de destruir una rosa De un patrimonio cultural No, es un lugar de picnic Ay, Espartum Mira, no importa Porque te mereces Todo el mundo ¿Sabes algo? Ya no puedo aguantarme Más Y es que Me gustas Sí Mora Me gustas Mora Y lo tengo que decir ¿Qué pasó? Pero Mora ¿Qué pasó? No puede ser No puede ser Es el efecto de la poción ¿Qué poción? Que te lanzó ese tipo ¿Qué poción? ¿Quién me lanzó algo? Ay, me lanzó algo, ¿verdad? ¿O sí me lanzaron? No, una poción Es que me gustas El loquito El loquito Loquito, que loquito No, no, no Todo es mental Ninguna poción me echaron Yo estoy enamorada de ti De siempre Sí, sí, sí Que lo digan Los niños en los comentarios Sí, es cierto No No me acuerdo de esa poción De hecho, no me acuerdo ¿Qué hice hoy? ¿Hoy qué hice? Hoy estuvimos Todo el día juntos ¿Verdad? Viendo películas No, no, no Hoy día habíamos contratado Pero ¿Cómo? ¿Contratar qué? A un profesor Para que nos enseñe A volar Pero yo a mí no me gusta volar No es cierto No, no Estuvimos todo el día Viendo películas Tuyo juntitos Y luego nos fuimos A comprar cosas juntitos Y nos dimos besitos Y abrazos Y así, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí No comentar No entiendo nada Espartum me gusta Mora, ¿te sientes bien? Mora, Mora Mora Manta te despiertas Mora, Mora Mora